¿Cómo está la espalda? Vale, pues nada, nuevo reto y aunque llevas unos meses sin jugar, pero estás a tope y estás con la misma ilusión de ganarte un puesto y de ir a por ese título que le falta a la selección española. Bueno, yo creo que es un reto para la selección, esta selección que lleva unos años a todos que nos ilusiona, que nos alegra los títulos que está recibiendo. Y este, pues yo creo que a nivel colectivo para todos, yo creo que también es una oportunidad única de poder ganar ese título que nos puede quedar por ganar esta selección. Y a nivel personal, pues muy ilusionado, la verdad, sinceramente muy ilusionado, con ganar de que llegue esa convocatoria. Y agradecer también a Vicente por esa confianza que ha tenido en Mides por estar cuatro meses sin jugar un partido oficial.